¡Hola, hola, hola, chicos! Bienvenidos a esta nueva edición de How Gameplays. En esta ocasión vamos a jugar los niveles más esperados por toda Latinoamérica Unida. No, no es cierto. Tal vez ni quien sepa de qué tipo de niveles son estos, pero vamos a jugar los niveles K. Son niveles dificilísimos que van a ir subiendo su dificultad conforme vayamos avanzando. Los estamos jugando por dificultad. Ahorita están en una dificultad muy bajita, pero después van a ir subiendo y se van a poner muy, 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 muy difíciles. Miren, este ya va subiendo un poquito la dificultad. Este lo hizo Versi 2. Dice, buena suerte que se diviertan en su aventura. Es del Team Shell. El nivel se llama 1-1. El viaje de Shell comienza. ¡Genial! ¿Qué mejor nivel para comenzar el directo del día de hoy? Bueno, el video del día de hoy. Chicos, les recuerdo que pueden dejar su like y compartir este directito. También pueden comentar. Comentario que veo en YouTube. Comentario que contesto, chicos. Miren, vamos a ver sus comentarios. Me darán suerte. Miren, miren, miren. ¿Tengo que agarrarlo? Creo que sí. ¡No! ¡Ay! Pensé que era salto pequeño. ¡Ah, rayos! Íbamos muy bien, Chihuahua. Pensé que lo iba a poder pasar hasta en la primera. Y ya saben que tengo el mal de Z, chicos. Que significa que lo paso bien a la primera. Llego un poquito lejos. Y ya después pierdo. Pierdo fácilmente. Pero justo cuando iba a decir. Esperemos que no sea el caso. Va y pasa. Va y pasa, Chihuahua. Vamos a intentarlo una vez más, muchachitos. Porque claro que lo vamos a lograr. La confianza... La confianza en uno mismo es lo más importante. Claro que sí. Les digo, tengo el mal de Z, chicos. Bueno, es que no es por criticar a Z. Aquí queremos mucho a Z. Claro que sí. Pero lo digo porque él mismo hace la broma. De que a veces él la primera vez le sale muy bien. Y ya a la siguiente le cuesta un poquito de trabajo. Y miren. Es justo lo que me está pasando a mí. Debe haber alguna explicación científica para eso. No es posible que a la primera lo pasemos un nivel difícil. Y después nos empiece a costar trabajo. Tiene que haber una explicación. Estoy seguro que tiene que haber. Pero bueno, vamos a seguir jugando. ¿Qué pasó? Sí lo aventé bien, ¿no? No salió el Koopa, Chihuahua. Bueno, no importa, no importa. Muchísimas gracias por ese like al stream. JC, ¿cómo te encuentras? Saluditos en Facebook. Nos dieron el like. Gracias, chicos. Gracias por ese apoyo constante en todas las plataformas. Recuerden que hacemos transmisiones en YouTube. En Facebook. En Twitch. En este... No se me ocurrió ningún chiste que decir. Pero jugamos en esas tres plataformas, chicos. Recuerden que pueden apoyarnos. Gracias por su apoyo constante. Miren, ahora sí lo voy a pasar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Si me concentro, lo puedo pasar. Agarraré el resorte. Bien. ¡Chin! Ay, perdí mucho el ritmo porque pegué con la parte de arriba. Me hice hacia la izquierda. Ay, 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 ay. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bien. Uno. Dos. Perfecto. Miren, aquí es hasta acá. ¿Qué onda? Siento que sí lo estoy aventando bien. A ver, lo tengo que aventar en un punto más alto porque no está llegando. Es que tiene que pegarle a una nota que está oculta entre sierras. Pero hay una nota y tiene que hacer que la nota vaya hacia abajo. A ver, y ahora sí lo voy a aventar en el punto más alto. ¿Ya ven? Sí, sí es con el... Aventarlo en el punto más alto. Me da miedo esa sierra, eh. Siento que me va a pegar si le dejo el salto apretado. Pero vamos a intentarlo porque de otra forma no estoy llegando con el pequeño Koopa. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Bien, 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 bien. No, aquí eran dos. Bien, me salió de pura suerte. Genial. De pura suerte, chicos. Genial. Así vamos a ir superando poco a poco los Kaizos. Sí. Genial. Aquí está tú, genial. Y salir. Salir, salir. Qué bien se siente ir pasando estos nivelitos, chicos. A ver, ahora vamos por uno más. Vamos a meter el código. El código en esta ocasión va a ser 7, 9, S. 7, 9, S. Muchas gracias por esos GG's, chicos. Gracias por esos GG's en el chat. Este 0QR. 0QR. J-M-F. J-M-F. Perfecto. Vamos a ver. Espero que no lo borren. Hasta ahorita no ha habido ninguno borrado, pero uno no sabe. Dice este... Gran nivel... Gran... Kaizo de niveles de... De caparazones grandes. Este... Algo de que... Vayan a ver a... Cody Muse. Team Shell. 4.74%. Fácil, tal vez. Tal vez. Por momentos no lee, pero cuando se concentra, no. Sí, chicos, a veces no los puedo leer. Y cuando dicen groserías, pues se les banea, chicos. Ay, no, ¿qué rayos es esto? No. Primero se les da un tiempito para que aprendan a que no deben de decir cosas así. Y si siguen y siguen y siguen, los baneamos. Hasta ahorita no hemos baneado a nadie, pero pues no se porten mal, chicos. Recuerden que el canal es 100% family friendly. Y miren, ya hasta me desconcentré. Vamos a tratar de poner toda la atención al nivel para pasarlo. No sé si estoy avanzando mucho y por eso no me está saliendo. A ver. Algo así, tal vez. Ay, 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 ay. Vamos, 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 vamos. ¿Sí será? ¿Sí? A ver, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, no entiendo. Vamos, 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 vamos. Dice Roberto Salas, yo tengo dos directos. Y dice Adriel, sí, yo ya tengo tiempito viniendo. Sí, chicos. Hay mucha gente que ya lleva como dos años viendo los directos. O sea, hay otras personitas que... Estas son nuevas, pero aún así está bien, chicos. Todos son más que bienvenidos. Y bueno. Volví a perder, chicos, chihuahua. Vamos, vamos, vamos. Ah, sí, me tengo que quedar como allí. Ay, ahí eran dos. ¿Cómo es que hace rato sí lo vi ya? Ahorita no. ¿Qué rayos? Miren, ahí va. Ah, y ahí no te tienes que quedar. Ahí sí tienes que seguir. Y miren, sigue en una tubería. Yo creo ya es lo último de esta parte. Yo creo que lo que sigue es un checkpoint. Y ya. Y si es así. Perfecto. Nada más era ir hacia adelante. Primer checkpoint. Estos... A ver, a ver, a ver. Creo que me está enseñando de cierta forma algo. Los caparazones que están colocados a la derecha son para avanzar. Y los que están colocados a la izquierda son para quedarte quieto. Algo es... Así es lo que estoy entendiendo. Oh, miren, ya lo pudimos pasar. Ah, pero hay un extra. A ver. Oh, wow. No sé qué pasó. Ya pude haber terminado el nivel, pero como buen sufridor me dije, vamos a intentarlo por un poquito más. Ah, es que no salté en el trampolín. Ok. Miren, esto que viene va a estar más difícil porque ya tienes que hacer lanzamientos de caparazón. Y es caparazón a la izquierda. Eso es un poco más difícil. Ok, ok. Y de ahí te vas todo a la izquierda. Y miren, después viene un shell jump. No, pues nos metimos en... En un nivel más complicado. Siento que ese 4% que lo ha podido pasar se fue directo al final. Y no pasó esta parte porque está... Esto sí ya está difícil, ¿eh? Ay, este shell jump. Primer nivel de kaizo que de verdad me va a empezar a hacer sufrir. Creo que este es el primer nivel con shell jump que jugamos, ¿eh? De los kaizo. De aquí ya se viene lo difícil. Hasta eso me está saliendo esa parte. Bien. ¡Perfecto! ¡Genial! No pensé que lo fuera a pasar tan rápido. O sea, sí me tardé unas 2-3 veces. Pero sí lo pudimos pasar. ¡Genial! ¡Genial nivel! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Me encantó! Aquí está el genial. Por supuesto que sí. ¡Y salir! Chicos, los leo. Dice, o sea, ¿cómo te gusta o no te gusta? ¿De qué hablan? Vamos. ¡Houltupores! Dice David. Muchas gracias. Desaparecieron las personas del chat. Sí, a veces tienen cosas que hacer y está bien, chicos. No se preocupen. Dice, porque soy gato y me desaparezco. Pues bien, padre. El directo se termina a las 12 am hora de México. Sí, casi siempre tratamos que sea así. Chicos, vamos por un nivelito Kaiso más. No puedo creer que ya pasé dos. Y miren, la verdad, sí está aumentando la dificultad poco a poco. A ver, el siguiente es NLP66LSMG. Veamos si sigue vivo este nivelito. Yo creo que este será el último del día de hoy. A ver si no está muy difícil y nos tardamos horas, muchachitos. Dice, el castillo calabozo volcánico. Team Shell, Team Jump. Dice, nada difícil, solamente se la pasarán bien, que se diviertan. Team Jump, Team Shell. Lo han pasado 1903 personitas. El récord está en 32 segundos. El 2.28 lo ha podido pasar y lo hizo Miami Drops. Genial. Todos los del Team Shell, Team Jump y todos los nuevos niveles que estamos jugando, chicos, son niveles de calidad increíblemente buena. ¿Sí o no, chicos? A ver. Ahí está, primero. Uno, dos, tres. Sí, no, lo arruiné. No, no lo había arruinado. Sí podía salvarlo, pero bueno. Dice KylerRX, dice, ¿podemos salir en tu próximo short? Ah, no creo. O sea, sí podrían, pero la cosa es que voy muy atrasado con mis shorts. Entonces, los shorts que estoy subiendo actualmente tienen como un mes, dos meses. No, yo creo más, como tres meses de retraso. O sea, en este nivel yo ya no había jugado, ¿no? Se me olvidó saltar. Sí, chicos, por eso es difícil porque, por ejemplo, el que voy a subir mañana lo jugamos hace... En diciembre. O sea, hace como tres, cuatro meses ya casi. A ver, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, lo lancé hacia el otro lado. No era así, ¿verdad? Tenía que lanzarlo a la derecha. Siempre es a la derecha, siempre es a la derecha. Pero si están aquí, claro que sí pueden salir. Chicos, muchas veces han salido muchos de los seguidores en los shorts. Más cuando dan buenos consejos. No, es que estoy tratando de pegarme a la izquierda para que se vaya a la derecha. Oh, no. Creo que lo arruiné. Ah, no, ahí está. Ok. No, lo lancé a la izquierda. ¡Uy, no! No le vayas a poner en volver a empezar. Aunque creo que no llevamos ni un checkpoint, ¿verdad? Bueno, como sea. Vamos a seguirle. Y ahí fue cuando sintió el verdadero terror. Exacto, este nivel sí es de terror. Ya se empieza a ver más la dificultad. Ay, me está saliendo mal. Siempre que se trata de atinarle a un caparazón pequeñito para darle que se vaya a la izquierda. O sea, darle apenita hacia la izquierda para que se vaya a la derecha. O al revés, darle a la derecha para que se vaya a la izquierda siempre es un lío. Me cuesta mucho trabajo. Y miren, es que pierdo todo el impulso. Y ahí fue cuando Howl sintió el verdadero terror. También los nivelitos que te dan las tres vidas luego, luego es mala señal. Es como de, es que te van a hacer falta las vidas, chico. Va a estar difícil. Miren, ahí vamos. Bien, bien. Bien, saltos completos. Así te da tiempo de pensar. Perfecto, bien. Vamos por ese segundo. Esa segunda parte. Bien, bien. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bien. ¡Ay, no puedo creer que falte en el último salto! Digo, me equivoqué, me equivoqué. Fallé. Iba a decir fallé y dije falte. No, se fue al otro lado. Hace ratito me salió de chiripa. Es el mal de Z, chicos. Es el mal de Z. A ver, ahí va. Es que miren, ahora sí lo esperé y perdí todo el impulso. Dice huevito. ¡Hur! ¿Cómo andas? Hola huevito. ¿Cómo estás? Saludito. El rey caicero. Está saludando en Twitch. Este es un excelente jugador de Maker. Ya lo había mencionado la vez pasada. Niveles Kaizo. Él sí juega niveles Kaizo verdaderos. Difíciles, difíciles. Estos son apenas de principiantes, pero vamos a ir aprendiendo. Van a ir subiendo de dificultad y poco a poco se van a poner buenos huevos. Dice en el chat este huevito. ¡Nambre! Yo creo que si ya fuera de broma, siento que nivel altísimo. ¿Saben qué me encanta de Mario Maker? Además de obviamente jugarlo. ¡Bien, bien, bien! ¡Genial, genial! Ya es el final. Ok. Lo pudimos pasar, chicos. ¡Nice! ¡Excelente, excelente, excelente! ¡Ah, gracias por esos GG's, chicos! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Genial! Vamos a ponerle su genial. Creo que este fue de los primeros Kaizo difíciles. Ya empiezan a aparecer Kaizos con Shell Jump y así. O sea, repito. Sé que parecen más del Team Jump que de Team Shell, que son los Kaizo. Pero van a ir subiendo de dificultad y poco a poco ya parecen más Kaizo. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. A lo que iba a decir que me encanta del Mario Maker es que... Bueno, yo en particular me encanta que hay muchos latinos. Muchos, mucha, mucha gente latino. Mucha gente de México, de Chile. Me encanta que están dejando en un juego tan difícil en alto el nombre de Latinoamérica. Porque no solo los japoneses son buenos. No solo los gringos son buenos. O sea, de verdad, la gente de Latinoamérica está haciendo un trabajo increíble. Son de los mejores jugadores. Pero bueno, muchísimas gracias chicos por haber visto el video del día de hoy de los Kaizos. Espero que se hayan divertido. Poco a poco se va a ir poniendo más y más difícil. Nos vemos en la siguiente, chicos. Bye, 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 bye.